Música Ahí vienen Ay por favor no hablen, no hablen alto que no pueden botarme aquí No está Ahí viene, ahí viene Música 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 Ay, ¿dónde estás Eduardo Contreras? Yo sé que debes estar por aquí con toda esa chusma ¿Qué pasa? Ay, vinieron a despedirla, qué motivo Ay, tan linda, ahí va la novia Al fin te van a deportar, maldita mojada Al fin Ay, pobrecito Eddie Perdiste No puedes negar que te gané la partida, ¿no? Ay, púdrete, púdrete, púdrete en el infierno Ay, muérete, maldita Música 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 Música